Hola, pues hoy vamos a hacer un paseíto desde este puesto de aquí arriba, este tiene el mapa alemán, el puesto que está arriba a la derecha del todo. Voy a hacerme un paseíto por aquí por el caminito y vamos a ir a descubrir este punto de observación. Por lo tanto va a ser caza libre y lo que me vaya encontrando, sacaremos el reclamo electrónico y a cazar. Todo va a ser con arco, así que da igual lo que salga, si es un 2 o es un 8, tengo flecha para todo. Como estáis viendo aquí, ¿veis? De 1 al 2, de 2 al 7 y de 7 al 9. Así que ponga lo que se ponga delante, lo cazaremos. No creo que vaya andando todo el rato, ahora sí, pero bueno. Y también hablaremos un poquito de cosas que he descubierto por ahí. Porque he estado viendo mucha gente que dice que con el llamador de ciervo común se puede atraer bisontes. Y no. Según una guía que he estado viendo de un chaval que se llama After Crow, que ha hecho una guía bastante... No sé si cierta, porque no la he probado, pero me lo he apuntado en un blog de notas por si acaso. Para ir probándola. Él dice que se atrae al bisonte con el olor de ciervo común, no con el sonido. Y yo estuve probándolo en un vídeo anterior y no atraía al bisonte. Siempre hablo... Lo voy a enseñar para que lo veáis. Siempre hablo de esta perk, ¿vale? Es un ciervo. Nivel 1, añade una posibilidad aleatoria, que no es aleatorio. Es lo que hay y punto. De atraer especies que no suelen sentirse atraídas por un reclamo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si pongo un reclamo de oso que suena como un conejo, a lo mejor tiene un porcentaje de que si hay un conejo cerca también lo atraiga. Mira, bisontes. Estoy spameándola, ¿eh? Por si veo alguno. Uy, sí que veo, sí. Y vienen para acá, ¿no? Tiene pinta. Eso, que si pongo un reclamo de oso que suena como un conejo herido, por ejemplo, pues a lo mejor puedo atraer conejos con la perk que está activada. Entonces, yo estoy buscando que con esta perk pueda atraer animales que no tengan reclamo. Y así expandir un poco qué animales pueda atraer. De repente, dejo de verlos. ¿Están? No los veo de repente, no sé por qué. Supongo que habrán pillado a cuesta abajo, en verdad, hacia allí. O sea, se estaban alejando de mí en vez de acercarse. Yo voy agachadito corriendo así. Y a ver si los veo. Porque, por ejemplo, atraer bisontes sería la caña. Igual que si fuera un alce, que al alce lo puedo atraer. Y con el llamador de alce, en secundario, o sea, con la perk esta, también puedo atraer renos, por ejemplo. Y como a mí este tipo de caza me mola, me mola más que ir por ahí del lago al lago y tiro porque me toca. Que no digo que esté mal, pero a mí me aburre. A mí lo de siempre pegar con el rifle al lago... Dejarlo beber tranquilos, ¿no? Un poco. Nada, sin más, me gusta. Me gusta el llamarlos, el verlos como entran, el escuchar como cada vez están más cerca, no sé. Me mola este tipo de caza. Pues por aquí había bisontes, pero ahora no. ¿Han ido a donde está mi olor? Perfecto. Ahora tengo la flecha buena, la de la punta roja. O sea, la de la pluma roja, perdón. A ver si se pone agresivo el bisonte. Huyendo un zorro, no me interesa. ¿Dónde está el bisonte? Huyendo. ¿Qué son dos hembras? ¡Uh! ¡Ay! Ha ido para el lado que no quería. Si está en el movimiento no merece la pena. A menos que consiga correr yo más que ellos, que no lo sé. Voy a probarlo. O sea, que tengo que correr en esa dirección. ¿Y qué bien estaría este? ¡Pum! Le di. ¿Dónde? No lo sé. Pero le he dado. Ha hecho el movimiento. Y ahí tengo otra secundaria que se ha activado. Bueno, a uno de esos le he dado. Lo seguido sería llamarlos, que se acerquen. Y de cerca, ¡pam! Y al suelo. Ha perdido hacer algo. Lo que pasa es que no se ha puesto en ninguno... ¡Eh! Ciervo común. Ciervo común. Ese sí que lo atraigo. A ver aquí. Ciervo. Para acá. Voy a intentar meterme aquí, aunque me va a oler. Pero si yo soy de ahí, me para allá. Creo que tampoco tengo la perk del arco de tumbarme. Aquí, tumbado. Esperar a que asume y meterle un flechazo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué ganas tengo! Voy a cambiar esto... ...la flecha suya. Por ahora no lo veo. No sé si habrá salido corriendo. Perro detrás mía, venga. Se la suda. Hay veces que la apunto y se le corriendo. Hay otras veces que la apunto y nada. ¡Uf! Me encanta el arco con camuflaje así. Vamos a buscarlo. Por ahora hay una hembra. ¿Ves? Me ha visto... No, me ha visto. No, me ha aparecido. Ve los cuernos. Míralo. Me he quedado atascado. Esta es la mía. Un cinco media. Le voy a enchufar una. ¡Pum! Cinco setenta y cinco. Veinticinco cincuenta. No le he dado del todo bien. Si le hubiese dado doble pulmón o hubiese hecho pulmón, hígado, estómago y demás, hubiese caído a plomo al suelo. Pero bueno, ahí tenemos uno. Importante volver a por esto. Zorro no es que me interese, la verdad. A ver, me interesa porque es caro. Pagan bien un zorro, pero también jode un montón cazarlos. Que tienen las... ¡Pum! También tienen los sentidos muy... ¿Qué pasa a este? No, por culo. Te he pegado dos flechazos, no me jodas. Me ha bajado la vida. Inmortal. Vale, aquí tenemos este rastro. Vamos a decidirlo. Perro. Este. Eso es. Ah, está ahí abajo, vale. No hay pérdida. Básicamente, los talentos que tengo pensados para el nivel 60... No voy a mejorar lo de las huellas teniendo al perro. ¿Para qué quiero mejorar las huellas? Si hubiese un upper para bajarle el volumen, te lo juro que la gastaba. Un plata y un pulmón. Si lo hubiese pegado un poquito más aquí en el hueso de la pata, prom, doble pulmón. Pero bueno, me sirve. 1.400. Hay que empezar a ganar pasta. Que tengo 47.000 y me falta hasta 56.000. Me faltan unos 9.000. Para poder reiniciar esto y dejarlo ya chulo. ¿Vale? Quitar el upper que está de aquí. Ponerla aquí el 4 de 4. Aquí también poner el aleatorio. Y esto en uno. Porque es que lo de revelar grupos de animales que estén cerca del punto de vigilancia... Ya sé las horas de los bichos. Aquí quiero ver si hay un grupo sí o sí ahí. Y en la otra rama... Aquí un punto nada más para que me deje avanzar. Aquí dos puntos. Y no sé si poner uno en vida, por ejemplo. Pero... No sé. Por aquí de que cuando cazo con un arco me expongo mucho a los bichos. ¿Qué es eso? Advertencia. Un macho. A ver si lo veo. Ahí. Un 7. Que venga él. Vamos a ver cuánto me ve. No lo puedo ver. Está demasiado lejos para la mira del arco. Para marcarle. ¡Caguen! Te lo juro que tendrían que desactivar lo de que se pueda quitar... El bicho ese mientras que estoy apuntando. Ah, vale. Es el cordón. Me ha cagado. Estoy buscando el 7. Habrá salido corriendo, seguro. No lo puedo ver. Cuello. Ah, pues no. Le he dado en carne. ¿Dónde? Lo he escuchado por aquí. Pero no lo veo. Ahí está. En todo el pechito. Pero... No sé si le he dado bien, ¿eh? Ah, no me hago tiempo a marcarlo, mierda. Para ver su vida. Para los que no lo sepáis... Cazar con arco pinta muy poco el suelo, ¿vale? Ya he cazado aquí 3 o 4 bichos distintos... Y fijaos, no he llegado ni al tono morado. Entonces me vale la pena. Voy primero a por este. Después debería de volver aquí. Lo voy a marcar. Que ahí también hay una sangre de otro que le he pegado. Apareció que eso era... Un animal. De 2 a 7, vale, sí. Le he pegado con la buena. Ah, se va para arriba. Hay veces que... Como tiene una puesta el perro... Hay veces que va en línea recta a por el cuerpo. Salta pocas veces, pero cuando salta... No veas. Aunque me ha hecho dar la vuelta por aquí arriba. Tontamente, pero bueno. No sirve. Ahí tenemos a uno. Y ese es el que estamos buscando. Aparece este. Ha sido cuello, pero no ha sido hueso. Yo quiero ir a buscar el huesito este. Que si lo tocas, el huesito este... Instantáneamente cae. Es chungo, pero... También cuenta como órgano vital. Vale, aquí hay una sangre. Muy bajo. Ese será el que le hemos dado mal antes. Es que quizás más raro se ha hecho el perro, ¿eh? ¿Le habré pegado solamente carne? No creo, ¿no? Me lo pongas en grado muy bajo. Espero que no. Me jodería matar a un 7... Sin que sea pulmón, por lo menos. A ver, ¿esto qué es? Piso enturopeo. Vale. Tengo que hacer vídeos también esperando animales a que entren a la zona esta. Porque conforme estén entrando... Están caminando despacito... Les pegas un pulmón... ¡Pum! Y para el suelo. No tiene pinta de que haya caído, ¿eh? Si ha caído tan lejos... No tiene pinta. Vamos. Porque al final me estoy alejando más que acercándome al punto de observación. Acercamos el punto de observación. De nuevo. Me parece una zona buena, ¿eh? Hay bastante visión... De la zona. No hay mucha mierda por en medio. ¡Uy! ¿Qué es, macho? Me sirve. ¿Lo ha escuchado la primera? ¡Tumba! Eso es. Yo me tumbaría si tuviese la perk. Si tuviesen ventajas arquería. Esto de aquí. Que desbloqueo la caza sigilosa con arco. Lo que no sé y sigo sin saber es si la caza sigilosa afecta el ruido que hace el arco. O es simplemente que voy tumbado. Mucho cerca, así que voy preparando el arco. Debería de no moverme. Para que no me vea más lejos aún. A 90 metros. 90 y algo, pero... 90. 90. Trata la piedra, mal rollo. Debería de venir por aquí, porfa. ¡Pum! 50, 25, 0... ¡Pum! Cayo. ¡Como me encanta el arco! Me parece la mejor arma del juego, la verdad. Súper polivalente. Porque puedes cazar cualquier categoría con arco. Así que es verdad que la pega es que en movimiento es muy chungo de dar. Pero en el momento que está quieto el animal, en el momento que deja de caminar, justo ahí apunta, sultas y ya está. Pero 11, pero no he dado en impacto, o sea, no ha dado en órgano vital. Y cazar alces con esto es una maravilla, tío. Porque los llamas los tienes a 20 metros, pam, doble pulmón. Facilito, además. ¿El camino dónde lo tengo? El camino está a mi derecha. No sé si debería de ir por el camino e ir por aquí en línea recta. A ver si escucho otra advertencia por ahí de algún animal. Es lo que os digo, que he cazado 5 o 6 bichos. Y tiene el color esto de haber cazado solamente uno. Con el rifle me refiero. Que también tengo aquí el rifle, el estadivarius. Por si me encuentro un ciervo... Oro o superior. Intento pegarle un tiro en el corazón para la misión. Pero como sé que no va a suceder, pues lo tengo ahí por si acaso. Voy la estrella y lo que más me gusta, el arco. El arco sin talentos. Porque solo tengo un punto aquí. Tendría que tener dos aquí, uno aquí y uno aquí también. Para poder tumbarme con el arco. Y para que el arco tenga más daño. Más penetración. Y la flecha llegue más rápido hacia donde era suelto. O sea, tarda menos tiempo en llegar de aquí al árbol, por ejemplo. Y eso siempre mola. Porque así, sabes que vas a dar mucho mejor. Llamada de apareamiento. ¿Le metemos al zorro? El zorro va a tener una vista y un todo. Y aparte el viento va para allá. Lo que puedo hacer es dejar aquí el reclamo. Y irme yo para acá. Entonces el zorro debería venir por aquí hasta el altavoz y yo estaría en un lado. Y el aire mío iría para allá, no hacia el zorro. Ocúltame árbol, ocúltame. Ahora juego oculta, venga. ¿Me quedo quieto? Blanca, vale, me sirve. Estoy buscando una buena perspectiva en la que tenga visión. Ahí estoy perfecto. A ver si no me ve. De 2 a 7. Y el zorro es un 2. Le voy a meter un trallazo como aparezca. ¡Tumba! Good boy. Good boy. El zorro salió corriendo seguro. Yo creo que el disfruto más reventando a un zorro con una escopeta que con la flecha. Como son tan chiquitillos. Pero bueno, a ver si entra. No sé si me habrá escuchado y habrá salido corriendo, no sé. Como tienen la sensibilidad tan alta, tanto en olor, como en vista, como en todo. Me apunto con la mira acordados para escuchar los pasitos. Y el arco no puede estar mucho rato tensado, porque si no se vuelve loco. Bueno, voy a dejarlo tensado para que lo veáis. Se baja la mira, se sube. Baja. Y cuando el corazón de abajo deja de ser blanco y empieza a parpadear agua a moverse, la mira se vuelve loca. No estoy moviendo el ratón para nada, ¿eh? Está quieto el ratón. Fija, 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 fija. Fija, fija, fija. Fija cómo se va, mira cómo se va. ¡Uuuh! ¡Muy tú borracho! Tengo que dejar de apuntar hasta que me recupero. Y ya puedo volver a apuntar. Es que no estoy apuntando, estoy apuntando y con el arco tensado, o sea, para disparar. Debería de haber un modo de apuntar y después un modo de yo aguantar un botón para tensar el arco y una vez tensado soltarlo y que dispare. Pero bueno, lo han hecho así en plan básico, que se le va a hacer. ¿Qué ha sido? ¡Bijonte! El zorro ni está, ¿verdad? No tiene ninguna pinta de que esté. Que seguramente pondrá ahora huyendo a 50 metros. Pues no. Vale, pues seguimos. ¿Veis? 80-110 metros. Estaba a unos 90-95 metros. Pero es que no se ha movido nada. Se ha movido muy poquito. Tampoco quiero estar para el vídeo este aquí media hora. Si fuera una caza de zorros, sí que me iría a zonas para cazar al zorro. Y esperaría más. Pero lo que quiero es llegar allí. ¿Qué te pasa a ti? Llamar a dar pertencia. A ver si se pone agresivo. Los agresivos vienen hacia mí. A intentar golpearme. Cuando intentan, me giro y... ¡Pum! Doble pulmón. A mí te da ciervo común. Vámonos. ¿Qué le pasa a este? ¿Hay alguno bueno por ahí? Ah, y con la flecha mala. Mierda. No he cambiado. Ay, que viene. Que viene. Que viene. Que viene. 0,25. Y cayó. Mira, ahí está el otro que había batido. Le he pegado con la flecha mala, tío. Se me ha olvidado cambiarla. ¿Veis? Bonición mala. El primer tiro ha sido carne. Que es el que ha salido corriendo. Y ahora le he pegado en el pulmón bien, pero con la flecha mala. Con la flecha mala. Y ahora sí, mírate lo que penetro. Imagínate con la flecha buena, ¿sabes? La penetro en el pulmón y parte del hígado. Vaya, estamos recolectando bastante pasta, ¿eh? Bueno, 29.000. Venga. Y este no ha sido órgano vital. Solamente ha sido en el huesito. Pues ha llegado lejos el cabrón. Vámonos. Venga, venga, venga. Recolectando pasta. Que me hace falta. Que los vídeos no se pagan solos. Venga. Pasta, pasta. Aún recuerdo antes de tener al perro los viejos que me pegaba. Creo que aquí en el río este... O yo le llamo río porque tiene la forma así como tal. En el sitio este recuerdo que por aquí cacé una vez algo que lo perdí. No sabía dónde estaba y pensaba que había caído cuesta para abajo o algo. Un perro. Hasta luego. Ahora me giré y se transporta. Bueno. Me ha dejado mal. Otra vez. Ahí está. Se ha transportado. Más pisantes por allí. Ahora sí. Flecha buena. El olor lo tengo en esa dirección, macho. Qué rabia. Hoy lo tengo súper mal. Por cierto, he estado leyendo y viendo gente hablando sobre la perk. Habilidades. Esta de aquí. Como me sobran dos puntos, al poner aquí un punto y aquí dos, me sobran dos puntos para mi build. Entonces la idea era colocarlos o los dos aquí. O completar esto de la huella y tenerlo al tres. He estado mirando esta perk. Y lo que hace es... Te baja cada vez que llueve, como por ejemplo ahora que estaba lloviendo. O hay niebla. Te baja un nivel de ocultación. Excepto si tienes la barrita esa blanca. ¿La veis? Te baja de mi munición una línea blanca. Esa es la segunda ocultación mejor que hay. La primera es igual que esa raya, pero más pequeña y en gris. Pues nunca vas a llegar con esta perk al gris. Nunca. Siempre te baja como mucho un grado hacia abajo hasta que llegas al blanco. Una vez que llegas al blanco no te baja más. No es que te lo bloquee que tú no puedas llegar al gris, sino que si estás tumbado y es blanco, con la perk y lloviendo va a seguir siendo blanco. A eso me refiero. Entonces no la veo tan buena como pensaba. Porque digo, si hago esto y estoy en gris y encima estoy apuntando con el arco tumbado, tiene que ser la polla. Pero no. Lastimosamente, Avalanche Studios ha vuelto a decepcionarme. Porque he dicho, guau, eso sería espectacular para mi build de arco. Pero no. Vale. Estamos haciendo códex. A ver si encontramos algo por aquí. 150-200 metros. Vamos para allá. Por eso que sigo teniendo el olor en esa dirección. Me tenía que haber tenido el olor de ciervo. Pero es que no tengo la mejora, ¿no? Espérate, que no me acuerdo yo ya. Tengo tantas builds en la cabeza que no sé cuál tengo yo ya y cuál no. No, me faltaría esto. Para que el olor de ciervo común atrajera al bisante. Que por cierto, también he estado leyendo sobre los botes de olores. Y sí que es como yo pensaba. El olor lo dejas en el suelo, no encima tuya. O sea, si yo hago aquí fufu, ¿vale? He hecho dos sprays. Y me voy para allá. Y el animal allí me huele. Va a venir aquí. Porque está aquí el olor. He estado mirando un par de guías de gente así que se va de más. Y ha hecho guías. De cómo funciona. Y sí, es como yo pensaba. Es echarlo al suelo, no encima mía. No tiene sentido que me echara... Voy a intentar traer al coyote este, venga. Vamos a intentarlo. ¿Qué es? Ah, un... Vale, a ver. O sea, que era un... Un oso. Pero no. Lo malo del zorro es que me va a ver a kilómetros. Voy a tumbarme. Pero es que como no puedo pegarle tumbado... Es una mierda. Hasta que tenga la perk... Es lo que hay. Y ahora mismo prefiero tener más daño. O sea, prefiero ponerme los talentos de abajo, del arco. De más penetración y más daño. Que el otro. Porque me beneficia mucho más a la hora de la caza. A ver si lo veo. Ahí está. Está nervioso. Vale. Este no me deja verlo porque está el montículo delante. Pero bueno, está por aquí, por la zona esta. A ver si lo vemos por alguno de los dos lados. Aparecer. Estoy spameando la E. Por eso estoy mirando a los dos lados. Tengo el botón de la E ya medio blando en el teclado. De tanto darle. Pensad que estoy pulsándolo como cinco veces por segundo. Mientras que hago esto. Para que en el momento que aparezca, marcarlo. No sé si se ha ido. Si está ahí parado. Si viene por aquí por el tronco. Y corzo. Ha parecido de reojo ver algo ahí. Se habrá ido, ¿no? Como el otro. No lo veo. Con los zorros me niego, tío. Vámonos. Y huyendo. Y como está la marca esa puesta del zorro, no he podido ver el del bisonte. Gracias, avalanche estudios. Estaba reno. ¿Qué he visto ahí? ¿Corto? Vale. Me sirve. A ver si me da tiempo a meterme debajo de este árbol. Me tapa un poquito, porfa. Fijaos que ahora tengo una línea con un círculo debajo, ¿no? Un semicírculo. Pues si baja sin pararme. Eso es. Ha bajado a blanco. Ya, yo me quedo quieto y... Ah, no, el gris. Qué lástima. ¿El perro dónde está? ¿Es que viene el corzo? Vale, el perro se está moviendo. Eso quería confirmar. Si se estaba moviendo o estaba quieto. Está ahí, mira. Está calmado, así que debería de venir. Pero por algún motivo se va en vez de venir. Lo hacen muchos animales cuando los llamo. En vez de venir y ya está, poquito a poquito, o en zigzag o tal, hay veces que se van y vuelven otra vez. No sé. Como que dudan. Pero no sale aquí nervioso ni nada, entonces no sé. No sé. No tiene pinta de que le pinte. No tiene pinta. No hay jabalí por aquí. La verdad es que me parió. Vámonos. Quieto. Ajusta ahí no, tío. Vámonos. Vámonos. Cuenta. Ese ha caído ya. Ese le he pegado pulmón seguro. Ahora quiero esos de allí al fondo. Están a ciento y pico metros. Deberían de escucharme. Pero ahora hay dos hembras. Yo cazo de todo, ¿eh? A mí todo lo que me dé experiencia, lo cazo. Que si tengo que estar esperando a que sea un macho, oro y demás, te juro que no subo nunca de nivel. ¿Sí? Era aún muy fácil. Son cincos. Vale. La flecha esta que tengo ahora, ¿no? De dos a siete, sí. Pues a ver si viene. ¿Está a cincuenta metros esto o a ochenta y uno? Pues la rama esta del árbol. Por algún motivo he dejado de pintarlo. He dejado de verlo. Pero bueno, por ahí está. A ver si vienen por aquí. Si me pongo de pie, se me ve un poco más. Vale. Y eso es lo que me encanta del arco, macho. Que es que ponga lo que se ponga delante, mientras que me queden flechas, lo puedo tirar. Y eso me encanta. Y esto es porque no vienen. Porque se van para abajo. Están calmados. Que se van en vez de venir. Se ha bugueado otra vez la radio esta. Sí, he apagado una radio de estas con un altavoz. Reclamo electrónico. Que está bugueado. A veces funciona, a veces no. A veces deja de... De atraer, por algún motivo. Porque Avalanche Studios, mientras que venga DLC, es todo bien. Ahora que funcionen ya... ¿Veis? Se ha reiniciado y parece que ahora vienen. No sé si se ha dado la vuelta. Perfecto. El puto arco no tiene rango. Saca los prismáticos. Esto es menor... Cuatro, fácil. 50 metros. Le he dado. O por lo menos un tronco. Voy a probar a ver. Sí, le he dado miedo. Está en el suelo. Oro. Doble pulmón. Cómo me encanta el arco. Uy. ¿Eso qué es? Ah, vale. Búfalo. Voy a ver un momento. Agua. Vale. Seguimos. Uy, el altavoz. Miren lo que me ha dado por mirar para atrás. Cómo mola cazar de noche. Que yo sé que no veis un carajo. Porque... No sé si lo ves o YouTube lo hace más oscuro. Pero es una gozada que hacer de noche. Con el arco. Vale. Vamos allá. ¿No hay una opción para cambiar... Que no se cambie... O sea, cuando cojo el altavoz... Que no me quite el arma y coja el altavoz con la mano. Pero que simplemente lo coge y ya está. ¿No hay una opción para eso en este juego? Debería. Me molesta mucho tener que volver a darle al 1... Cada vez que cojo el altavoz. Más que nada porque el altavoz ocupa mucho más pantalla. ¿Ves? Entonces, como que me molesta. Bisonte. Uh, bisonte es aquí en medio. Uf. Desde ahí arriba no veas cómo me pongo a las botas, tú. Pues nada, a ver qué nos encontramos. Ahora de noche... Iba a decir puro... Torro. Pero no. La flecha. No me está oliendo. Y ahora mismo caminando así tampoco me debería estar oliendo. Entonces... A ver si lo pillo calmado. O igual me enviste. Aparece de repente aquí una cabeza... Que camina hacia mí. Agresivo. Agresivo. ¿Cómo más? Mira, podría haber ahorrado, pero... No sé si se habrá contado cómo... Uy, otros que había ahí. A ver si no viene otro agresivo. Parece que no. Platita. Fíjate qué tiraco le he metido el primero. Doble pulmón. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, hígado, estómago... Y no tengo las PEC de más penetración aún puestas, ¿eh? Imagínate si las llego a tener. ¡Toma! He cazado 50.000 centros europeos. Va a saltar el logro. Y no sé por qué no saltan en in-game. Para que se vea. Como yo no grabo la pantalla, grabo el juego. No veis lo que se superpone al juego. Que es el Steam. Míralo, míralo, míralo. Lo que pasa es que con la linterna no veo un carajo. Ya he abierto el chat. Cagüen. Podría cambiar la T del chat, como no lo utilizo nunca, por la linterna. Cagüen. Ahora que te tengo a tiro. Me cago en rocas de mierda. Tú eres mío. Él también lo ha dado. Mal city, pero lo ha dado. 50-75. Venga, vámonos. 25-50. Pero 25. Ah, no he subido mucho, anda. Me tengo que ir a por ti. Sí. Cuando giran así que rabia Irrealista Que es el juego a veces Cuando hacen esos giros tan Paso Cuando están en movimiento paso Me ha parecido verlo allí Ah, no, son huellas Es que escucho otro por aquí también cerca No quiero que me venga un agresivo Pasando ¿A dónde está el que ha batido ya? Ah, aquí está Vale, el primero ha sido carne Por eso no bajaba apenas la vida Y el segundo intestinos y demás Vale ¿Qué cuenta como órgano vitalique no? Hígado sí, pero intestinos no O algo así era No me acuerdo O el hígado y estómago sí No, uno de estos dos no cuenta Uno de estos de estómago y hígado Uno de esos dos no es Órgano vital Lo que no sé es cuál Porque recuerdo con la bala del rifle Atravesar uno de esos órganos Y no contarme como Órgano vital Pongo agua de pasta 53.000 Venga, 3.000 más A ser posible 10.000 más Así tengo un margen de pasta Pero bueno A malas Gasto las balas que me quedan ahí en el almacén Y ya está De la alma que sea Y a muy malas Cojo la ranger Y me pongo a farmear gratis Con la bala de expansión Que es gratuita Huyendo un zorro Hay que atravesar por aquí Por la izquierda Ahí menos lo hago Vale Y ahora cuando vengamos para acá Tenemos que seguir el camino Si o si Porque como hay subida Mira, lo bueno es que tengo aquí un Porque aquí no tengo ningún hábitat Descubierto De bisontes Perfecto Y de zorro ¿Te podéis agachar? Joder macho Le cuesta un montón Agacharse Mientras que cambio de arma Voy a intentar llamarlo De lado Vengo yo para acá Perro Deja de llamar al Ciervo Por favor Puede que sea un ciervo de nivel alto Puede que sea un mierda Pero estaba viendo al perro Mientras que está de pie No lo está Sé que al perro le ven Porque he hecho pruebas De dejar al perro en mitad de la nada Sentado Y lo veían Subo uno de estos árboles Bueno, me subo Me quedo debajo de uno de estos árboles Lo que hacer es cambiar La flecha de esto Eso es No veo un carajo Con la linterna encendida Veo más así Que si la linterna Saqué con la linterna ¿Puedo decir algo bien? Por favor Nada, tenéis pinta De que se ha pitado Saco Los primáticos para vosotros Lo he escuchado Por aquí Más o menos Corzo Y otro corzo Pues a este le daba Macho Macho significa más pasta Que no quiere ningún rollito feminista Ahora de repente Atento 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 a la que te vas a llevar Atento Ha caído de golpe Le he pegado con el corazón seguro Atento, atento Otra vez al uno Otra vez al uno Y está ahí Voy a recoger a este Para que no vea el cuerpo Ah, pues no ha sido corazón Me aparto por el olor Que va hacia el este Y estoy mirando Hacia el norte Huyendo, ¿verdad? Ah, no Variamiento 280 390 Anda Anda Date una vuelta Vámonos 200 metros ¿Cómo voy de pasta? 53.000 Casi 54 Si cazo dos o tres bichos más Debería ya de poder Hacer un respect De... Uh, mira Ah, me lo pones difícil Voy a poner el ciervo O voy a poner el bisonte Voy a poner el ciervo ¿El perro está allí Por algún motivo? Zumba Voy a ocultarme aquí Debajo del árbol este No he cambiado de flecha, ¿no? Tengo barra gris Vámonos 310 420 metros Ah, bueno 360 metros Tiene que estar Aquí también Que voy a tener mejor visión Barra blanca Pero si me quedo quieto Gris Me sirve Que no veo nada, tío No sé Vosotros lo veréis peor Véis muy iluminado La mira Pero todo lo que hay Delante de la mira No veis nada Si no lo veo yo Voy a quitar la luz Confiad en mí Confiad Igual es un 7 O algo así Verás como tengo Toda la mala suerte De que va a venir Por mi derecha Y me va a oler Y tardan a aparecer Es bueno Significa que puede ser Un nivel alto No lo veo No sé si moverme A este árbol de aquí Pero debajo Me refiero Me parece que hay un ciervo por aquí Pero Ahora que tiene que aparecer No aparece ¿Cuánto está? A 23 metros Ahora tengo que cambiar de arma Para que se reinicie la mira Ahí está A ver si lo veo Por lo menos quiero ver el nivel No, 5 no Mierda Tengo que cómerme toda la animación Hasta poder volver a cambiar Hay huellas que van hacia ella Uy, otra botón Piedra Voy a acercarme a la colinilla esta A ver He acercarme debajo de este árbol Que debería de ver para allá Y a ver si veo algo Si no me piro Que estoy ya a 200 metros Del punto Que es Rastro de zorro A ver si veo algo Torro No me interesa El perro ya viene hacia mí Y yo aquí no veo un carajo Le habrá tragado a la tierra Perro Muy ruidoso él Para variar Y es una cosa que me jode mucho De este juego Que me avisa del ruido De que me advierte Pero no de que se ha Ido Está por aquí Error Es que me voy a quedar En este árbol Porque si está en ese lado A ver si viene Venga A ver si me muevo Me voy a seguir viendo Aquí puede ser un nivel alto Entonces no me lo quiero perder Flecha a la correcta Lo veo Lo veo Supuestamente hay un cervo ahí Vamos a ver Aquí puedo estar agachado Sí Guau Un 7 chaval Menos mal Que no me he ido Bajo la tierra A ver si viene Primero tengo que avistarlo Y una vez que lo tenga marcado Le marco Con el arco Que tampoco puedo apuntar Mucho rato Parece que viene Hace a mí A ver si no va Muy para acá Porque si no me va a oler Muy para la derecha Mía En principio Lo escucho por aquí Advertencia de qué Advertencia de qué Y desde aquí Y desde aquí Y desde aquí tumbado Sería la caña Apuntar aquí Y ¡PAM! Con la ballesta podría Que no requiere perk Para apuntar Que claro está a 20 metros Y es un 7 Igual está a 20 metros El pulmón El pulmón Le ha dolido en el pulmón Porque le ha atravesado la pata Porque no sé si le ha atravesado los huesos Pero míralo, el charcazo Estaba súper cerca a mí, ¿eh? Estaba como a 15 metros El charcazo El perro con toda la pachorra ahí Levantando el culo del suelo Rastreando Qué rabia me da cuando me cazo Y se me alejan del punto hacia donde quiero ir En vez de ir hacia allá Ahí está ¿Cómo ha sido el sangrado? Perro Perro, ya Oro Pulmón Pues ahí tenemos un 7 No está mal Es un oro Podría haber sacado las 270 E intentar hacer un corazón Pero no sabía que era oro No me estaba fijando en eso 1400 ¿Cómo vamos? 5540 Falta nada ya Poder resetear los talentos Y lo voy a resetear solamente por ahorrarme un talento que tengo ahí muerto Que es el de que me hagan más vocales Estas más Respuestas vocales Porque he estado leyendo a fondo sobre eso Y no todos los animales tienen respuesta vocal Y los pocos que sí que la tienen Te responden ellos por sí mismos Solo que aumenta un poquito el porcentaje de que lo hagan No me merece la pena No me merece la pena Yo lo siento Quito ese talento de ahí Lo coloco en otro lado Y voy a correr Ahora lo que haré será Cuando acabe este vídeo Mirar cuánta munición me queda de cada Qué cantidad Tanto de arco Como del rifle este Como de las escopetas Gastarlas Y con esa pasta Que me ahorro de estar comprando municiones Termino de resetear la gran meta Aparte también quiero resetear las armas Pero claro Eso es pasta aparte Porque quiero hacer una build Que mejore escopeta Arco Y lo básico de los rifles Lo de apuntar mejor Que se mueva menos la mira Lo típico Y distancia cero Que tanto con la escopeta Como con El rifle me viene bien Y distancia cero Lo que creo que no puedo Es En escopeta Irme por aquí abajo Como lo tengo ahora Y poner un punto aquí Tengo que sí o sí Gastar uno aquí Y uno aquí Porque esto me vendría También bien para los pájaros Así tengo build para todo Tendría escopeta Para los pájaros Tendría escopeta Para cazar normal Tendría escopeta Para cazar Animales grandes Con el Palo de fuego Pero bueno Ya veré Si se lo quito por algún lado Ahí está el indicador Vale Y La perk La perk La perk La perk Habilidades Emboscada Activar Activar Descubrimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y puede ser que ya está O uno más Vale ya está Vale pues tenemos Corzo aquí Tenemos Cirvo común allá Esto lo hemos descubierto Nosotros cuando hemos pasado Por aquí Así que se nos cuenta Cerro rojo aquí también Ya tiene mucha pinta Más de que por aquí Haya Algo más descubierto Podría indicártelo Con un parpadeo Durante 10 segundos O algo De que Ha descubierto estas Ni eso Pues nada gente Mi propósito de este vídeo Ya está hecho Y aparte Llevamos ya una hora Así que otra buena caza libre Esta vez no voy a poner animal Porque hemos cazado un poco de todo Así que O no pongo animal O resalto el 7 ese Que hemos cazado Así que Ni tan mal Como siempre gente Comentarios Y a ver que me decís Nos vemos en el siguiente vídeo Así que Uuuu Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!